Hola, hola, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. ¿Te acuerdas cómo hace tan solo unos años la gente se escandalizó con la relación que llevó Kylie Jenner, Tyga, Black Shina y su hermano Rob Kardashian? Bueno, pues, ¿qué crees? Algo parecido está sucediendo entre Kelsey, Yeezy, Ashley y Cara de la Ving. Bueno, totalmente extraño, pero amo toda esta locura. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos Cara de la Ving está saliendo con Kelsey tan solo tres meses después de que sus ex Ashley Benson y Yeezy se convirtieran en pareja. Bueno, así como lo escuchas. La verdad es que si tienes algún problema para mantenerte al día de lo que está sucediendo, no te preocupes porque aquí te lo voy a contar todo. Según los nuevos informes, la nueva mega pareja de Hollywood está conformada por la cantante Halsey y la famosa modelo y a veces actriz Cara de la Ving. Para aquellos que no se sepan toda la historia de estas chicas, bueno, te cuento. Resulta que Halsey solía salir con Yeezy, pero después de algunos problemas entre ellos decidieron dar por terminada su relación. Un tiempo después, Yeezy fue visto besándose con Ashley Benson e incluso en este momento se rumora de que estos chicos podrían estar comprometidos. Lo más curioso es que Ashley Benson solía tener una relación con Cara de la Ving. Las chicas estuvieron juntas por más de dos años, así que esto parece una completa revoltura. La vida sentimental de Cara y Halsey vuelve a dar de qué hablar después de haberse agitado un poco. La historia de amor entre estas chicas cobra más relevancia si tomamos en cuenta pues todos los antecedentes sentimentales que te acabo de comentar. Por lo tanto, cuando el fin de semana surgieron rumores e incluso algunas imágenes de estas chicas en una situación bastante comprometedora, de inmediato la gente no supo qué pensar de lo que estaba sucediendo. ¿Cómo fue posible y en qué momento sucedió de que Halsey y Cara empezaron a estrechar su relación al punto de pasar de ser amigas ahora a novias? Bueno, pues se dice que todo tuvo que ver con la pandemia y la cuarentena. Las chicas se han estado acercando bastante y se han dado cuenta de que se llevan muy bien. Ambas tienen un estilo de humor bastante similar y esto es algo que le ha dado un plus a su relación. Hasta el momento toda la relación que llevan es bastante informal, ya que no se habla realmente de una relación, sino que tan solo están pasando el tiempo juntas. Ninguna de las dos está particularmente interesada en formalizar las cosas o incluso en dejar de ver a otras personas, así que se podría definir la relación que tienen como bastante abierta. La verdad es que esta no es la primera vez que estas chicas están juntas. Recordemos que en el pasado, Cara de la Vina apareció en un video de Halsey y bueno, los fanáticos de inmediato notaron la gran química que existe entre ellas, aunque bueno, es seguro decir que nadie esperaba la situación actual. Según informó una fuente cercana a las chicas al portal de Noticias de Son, ambas han sido muy abiertas sobre su sexualidad y solo quieren divertirse, así que ambas la están pasando genial. Por lo general están muy ocupadas, volando alrededor del mundo y cumpliendo con sus ajetreadas agendas, por lo que en este momento, al quedar atrapadas en la ciudad de Los Ángeles debido a la pandemia, pues se dio la oportunidad perfecta para reconectarse. Además aseguran que Cara no ha tenido ningún interés en disimular su relación, ya que ha estado besando a su chica en frente de todos sus amigos y bueno, ellos saben la clase de persona que es Cara, que es una persona bastante abierta y sin ningún prejuicio. Con esto queda bastante claro que hubo un cruce de parejas entre estas cuatro personas. Y al parecer tanto a Helsi como a Cara de Lavín les parece bastante cómico porque incluso lo han estado hablando con sus amistades diciendo que mira cómo se dan las cosas. En realidad les parece divertido ya que no existen resentimientos entre ellos. Y bueno, más allá de la carambola del destino, lo que parece seguro decir es que Cara de Lavín y Helsi están conociéndose y simplemente disfrutando de su mutua compañía y regalándose un poquito de amor viendo que les depara el futuro. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Te late esta nueva relación? ¿Crees que Cara de Lavín sea lo mejor para Helsi? Me encantaría saberlo. Si este video te gustó te invito a que te suscribas a este canal. Además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.